Bueno, hay un problema de porcentaje y hay una fórmula para hacerlo, ¿vale? La cantidad final es la cantidad inicial por el índice de variación. Y el índice de variación es 1 más menos el porcentaje partido así. ¿Te suena o no? De aquí puedes despegar la cantidad inicial, que es la cantidad final partido del índice de variación. Entonces esto te sirve para hacer 4 problemas que hay. Compro un ordenador por 300 euros y me meten el 21% de IVA. ¿Cuánto pago? Pues pago 300 por 1 más 21 partido así. El índice de variación tiene que ser automático en la cabeza, ¿vale? Pago 363 euros. Y el problema inverso que es, compro un ordenador por 363 euros IVA incluido. ¿Cuánto cuesta sin IVA? La cantidad inicial es la cantidad final entre el índice de variación, el IVA del 21%. ¿Cuánto da? 300. ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Sí. Y el otro es, compro una falda por cuánto? 200 euros. Y me rebaja un 40%. ¿Cuánto pago? 200. El índice de variación sería 1 menos 40 partido así, que es 0,60. ¿Vale? Pues pagaría 120. Al revés. Una falda rebajada un 40% cuesta 120 euros. ¿Cuál era su precio original? 120 en 0,6. Que si lo hace te va a dar 200. ¿Qué? ¿Bien? Vale. Siguiente. Por sectaje consecutivo. Un ordenador vale 2.000 euros. Sube un 20% en enero. Baja un 30% en febrero. Y sube un 10% en marzo. ¿Cuál es el precio final? Pues lo que tienes que ir calculando. Multiplicando la cantidad inicial. Por distintos índices de variación. ¿Vale? Entonces sería 2.000 por... Índice de variación 1, 20%. 1,20. Índice de variación 2, baja un 30%. 0,70. Índice de variación 3, baja un 30%. Índice de variación 3, baja un 30%. 1,10. 3, baja un 30%. ¿Vale? ¿Vale?